Se anunció un despliegue de patrullas militares en 12 comunas que han efectuado el ejército en conjunto con la PDI y carabineros, acción que será de carácter sucesivo para poder cubrir otros sectores. Asimismo se están analizando estrategias para poder cumplir con las medidas de control y prevención, las que puedan llegar a una cuarentena. Por otro lado, las fronteras están cerradas. El jefe de plaza explicó que existen distintos protocolos, aquellas personas que sean extranjeras o residentes en Chile o con ciudadanos que puedan entrar bajo un estricto control sanitario y tener cuarentena. Respecto del transporte público, no tiene afectación en atención a que el transporte público se realiza desde las fronteras que existen hacia las ciudades. Y respecto del transporte de abastecimientos estratégicos, ese diseño está autorizado bajo un estricto control tanto de carga como de la situación sanitaria de los conductores e integrantes del BEI. Desde ahora se podrían realizar exámenes de 4 a 8 horas de espera para tener los resultados. Asimismo los alcaldes están efectuando las barreras sanitarias en cada comuna. Desde el gobierno regional están trabajando en un programa integral para ir en ayuda directa de las 30 comunas para enfrentar la crisis. Estamos trabajando de la mano con los municipios, ellos están haciendo las barreras sanitarias correspondientes y esto significa que estamos trabajando solamente para salvaguardar la salud de todos los maulinos. Y también decirles para la tranquilidad que vamos a ayudar a cada uno de los municipios a esta dificultad que han tenido con recursos, con personal y también con los problemas que vienen muy próximos que son los económicos. Desde la CNM de Salud informaron que están fiscalizando que los pacientes cumplan con la cuarentena con los inspectores de la entidad y carabineros, que se han generado sumarios sanitarios y multas alrededor de tres personas que no habrían cumplido con la norma. Asimismo la revisión se está efectuando a los locales de comida en la región para que cumplan con la medida sanitaria correspondiente. También estamos realizando fiscalización a todos los restaurantes para que cumplan con la normativa exigida por el Ministerio de Salud, así como también se han realizado sumarios a algunos restaurantes que no están cumpliendo con la normativa, no están trabajando de forma de delivery y cuidando así a toda la población y también a sus funcionarios. Esto nosotros los vamos a seguir realizando. De esta manera se dio a conocer que estará fiscalizando en dos puntos de entrada y salida de la región los que están constituidos por personal de salud de ejército, PDI y carabineros con el fin de detectar casos de coronavirus y entregar mayor seguridad a la población.